El uso de relajantes musculares en el paciente en la unidad de cuidados intensivos y obviamente todos los usamos en la unidad de cuidados intensivos para este tipo de procedimientos. Algunos son procedimientos cortos, otros son procedimientos un poco más largos y algunos obviamente está la información medio controvertida que sí es un ahorro significativo en un momento dado lo que podemos hacer que el diafragma que está consumiendo mucho oxígeno cuando estamos en un estado de choque, lo paralizamos y redistribuimos esa perfusión o ese oxígeno hacia órganos más vitales. Obviamente esto pues ya se vio que más bien es evitar la hipertermia y no tanto estar tendiendo a una hipotermia leve. Pero sí es real también que optamos en ocasiones a tener un traslado más seguro y obviamente son útiles también para realizar cierto tipo de procedimientos en nuestro paciente. Me voy a concretar un poco más en lo que es y lo que ha salido recientemente en cuanto al uso en daño pulmonar agudo grave. Y les voy a comentar algo obviamente sobre lo que está viéndose en cuanto a ventilación de protección pulmonar, sin embargo también creo que ya se tiene que dar el paso a la combinación de protección pulmonar y diafragmática, que es obviamente el manejo de esto. Comentarles que obviamente el más usado, aunque hay reportes también del uso de atracurio o el uso de becuronio en estas circunstancias, pero el más usado y el que al parecer muestra un mejor impacto sobre los puntos que se buscan en cuanto a sobrevida, en cuanto a ventilación mecánica, en cuanto al daño, es el cistatracurio. Obviamente todos sabemos y a quienes nos tocó la época del pancuronio, pues que veíamos mucha debilidad muscular después de haberlo usado en forma crónica y obviamente esto por ser esteroideo, pero algo que sí es cierto es que hoy por hoy si vamos a usar relajantes musculares en la terapia intensiva, lo que más impacta en cuanto a la satisfacción del paciente es que nos refiere una vez que ya lo tenemos extubado y vivo, que lo que más sintió feo de toda su estancia en la terapia intensiva fue ese momento de estar despierto y no poderse mover. Por esto yo creo que sí debemos implementar ya como guía de manejo el hecho de que si lo vamos a usar para la razón que queramos, se debe de usar con un monitoreo que nos permita saber el nivel de sedación y no nada más escalas clínicas, en donde no podemos tener una objetividad en cuanto a la profundidad. Y un punto importante que quiero señalar es, debemos utilizar monitores de relajación. Les platicaba hace una semana en el curso de anestesiología, muchos e incluso algunos de los trabajos que les voy a presentar emplean monitor cualitativo, que realmente no es monitor, porque realmente para que sea un monitor debo de tener el estímulo y una manera objetiva de cuantificar la respuesta. Al ser nada más un neuroestimulador con mi sensibilidad, ya sea al tacto o al ver que se mueve el párpado, eso no es un monitor, eso nada más es un neuroestimulador. Entonces, la idea es sí tener, ya sea con acelerómetro, con técnicas incluso electromiográficas, una manera objetiva y entonces sí es un monitor de aplicar un estímulo y tener cuantificada la respuesta de ese estímulo. Esto es a lo que les refería, tenemos BIS, tenemos SEDLINE, esto es algo que nos gusta usar nosotros, porque tenemos la ventaja que lo podemos usar tanto el trans, el pre, lo hemos usado en el preoperatorio, pacientes con falla hepática fulminante, en anepático, lo metemos al transoperatorio, y así aquí estamos viendo la actividad de electrocefalograma, el grado de sedación, y lo sacamos con el paciente, es portátil, nos da esa ventaja de poder tener ese monitoreo continuo del paciente que vamos a tener sedado, anestesiado, o relajado en la unidad de cuidados intensivos. Recordarles un poquito, para los que no estén familiarizados, de cómo ver el grado de relajación muscular, y esto es básicamente con el estímulo, y repito, algo que sense el movimiento, en forma objetiva, y entonces veremos cómo, de tener una actividad muscular completa, conforme vamos dando el relajante, esta se va perdiendo, hasta que llegamos a un bloqueo completo, o profundo, o intenso, y también nos va a servir, una vez que hayamos terminado la infusión del relajante, y lo vayamos a despertar, para poder ver si ya mejoró ese pulmón, y lo podemos extubar, ver cómo se va recuperando, esa fuerza muscular, con lo que sería la cuenta postetánica, una vez que se tiene cuenta postetánica, pues ya el tren de cuatro. Entonces, insisto, hay que tener un monitor, no hay que tener un neuroestimulador, y estar usando métodos cualitativos, entonces esto realmente no lo usamos, y si usamos cuenta postetánica, tren de cuatro, y ya una vez que tenemos tren de cuatro, el porcentaje para saber con precisión, qué tanta actividad muscular recuperó. Este es un equipo portátil, que se puede tener en la terapia intensiva, tiene el estímulo, pero tiene la porción que es obviamente, censa el movimiento quinético. La ventaja que tiene este equipo, aunque aquí se lo estoy enseñando en anestesia, es que como otros, no necesita graduarse antes de poner el relajante. Muchos de los equipos que usamos en anestesia, primero le tienes que hacer el estímulo sin el relajante, para tener un basal, y después pones su relajante, y entonces el equipo guarda esa memoria. Aquí no, aquí lo puedes poner incluso, ya habiendo puesto el relajante. Y este es el tétanos y la cuenta postetánica, cuando queremos ver si ya se recuperó, y vemos que ya no tiene efecto de relajante. Entonces, si vamos a usar relajante en la terapia intensiva, así es como debemos de usar. Las únicas guías, hoy por hoy, que tienen indicado el uso de monitor, no neuroestimulador, sino monitor, son estas, del Reino Unido, en donde dicen que cualquier paciente pediátrico que va a usar relajante muscular, se le tiene que hacer esta prueba, por lo menos cada 24 horas, para ver el grado de relajación muscular. ¿Qué tenemos nosotros publicado aquí, en el Diario Oficial de la Federación del 2013, en lo que son las guías, la norma oficial, perdón, para cuidados intensivos? Lo único que tenemos es, y un poquito más específico, no está en ninguno de los monitores de relajación, pero les puse esto, porque en los cuidados intensivos de adulto no está, ni en lo neonatal, nada más en el B211, que es, en cuanto al equipo que se debe tener, en las terapias pediátricas, ahí sí tenemos, un monitor de profundidad anestésica, o de sedación, además, de capnografía. Ahora me voy a meter, a lo más reciente, que ustedes habrán visto, los dos artículos publicados, en el New England, 2010 versus 2019, y entonces esto surge por el grupo francés, sobre todo de Papacian, en que empiezan a ver, que con el uso de relajantes musculares, mediadores de inflamación, no, se veían menores, tanto en lavado bronquial violar, como en sangre periférica. Con estos, este esquema de infusión, repito aquí, la manera como valoraban ellos, el grado de relajación, la profundidad era con Ramsey, las de la sedación, y la relajación era, con el estímulo en el orbicular de los párpados, o sea, de nuevo, no es un monitor, pero finalmente, la enfermera ajustaba la infusión, hasta que tenía uno o cero, de aquí, y ahí se iban, y lo revisaban, al principio lo revisaban, cada ocho horas, y luego ya lo revisaban, cada 24, y ajustaban la dosis. Vieron esto, como les decía, y que si mejoraba, el índice de oxigenación, aquí están todas las interleucinas, y como, este, es en el grupo sin relajantes, grupo con relajantes, como en la mayoría de ellos bajaban, esto es en sangre, el previo era en lavado bronquial violar, esto es en sangre periférica, y esto los llevó, obviamente, y este es el índice de oxigenación, como en el grupo, con cisatracurio, mejoró. Se preguntaron, bueno, esto es puro efecto, sobre el biotrauma, sobre las fuerzas, que se transmiten, realmente es, por esto que platicábamos, de que le estoy ahorrando, consumo de oxígeno, y estoy relajando el diafragma, será nada más, porque mejora, el índice de oxigenación, o incluso, por ahí, aunque todavía no está demostrado, será que, el relajante muscular, tiene un efecto, sobre el receptor nicotínico, y ese receptor nicotínico, es el que está, abatiendo, toda la inflamación, o la respuesta a la inflamación. Entonces, este grupo, pues se dio a la tarea, de hacer un estudio, en donde, a unos pacientes, los sedó, con daño pulmonar agudo, con criterios de, insuficiencia respiratoria hipóxica aguda, los llevó, a parálisis, sedación profunda, unos paralizados, con cisatracuria, otros con O, es el mismo grupo, ¿no? Terminaron siendo, muchos se excluyeron, por diversas causas, pero terminaron siendo, un grupo muy similar, en ambos lados, ¿no? y obviamente, ellos lo que vieron, fue, que mejoraba. Ahora en mayo, un grupo multicéntrico, bueno, un equipo, con, varias terapias intensivas, en Estados Unidos, publicó ahora en mayo, que realmente, lo que habían encontrado, los franceses, no era tan real. Los franceses, tenían una población, más chiquita, incluso en su discusión, dicen, que a lo mejor, lo que necesitaban, era una población, más grande, y aquí, los norteamericanos, lo que dicen, es que bueno, compararon, no relajado, sin relajación, sino sedación profunda, y relajación, versus, sedación ligera, sin relajación. Obviamente, fueron mil seis pacientes, todos intubados, a las, dentro de las primeras, 48 horas, de su daño pulmonar agudo, con criterios, obviamente, de daño pulmonar grave, que no fuera, obviamente, de etiología cardiogénica, ¿no? Obviamente, con el índice de oxigenación, y el PIB altos, unos con sedación profunda, y relajación, y los otros, como les decía, sedación ligera, sin relajación, básicamente, y sin relajante muscular, ¿no? Y ellos, obviamente, lo que encontraron, al ver, la mortalidad, a 90 días, es que no, y la sobrevida, también, a 90 días, relajados, versus no relajados, pero sin sedación profunda, era la misma mortalidad, y la misma sobrevida, ¿no? Entonces, ellos, básicamente, en base a esto, concluyeron, que obviamente, en el daño pulmonar hipóxico grave, agudo, el realizar bloqueo neuromuscular, con cisa tracurio, versus tenerlos, con sedación ligera, y sin relajación, daba lo mismo. Revisando sus datos, sale algo muy curioso, y esto es, que, en la población hispánica, o latina, que fueron en total, que son, 64, fueron como, más de 100 pacientes, si hubo, una diferencia, significativa, en cuanto a la mortalidad, a 90 días, y, la sobrevida, a 12 meses. Llama la atención, y uno se pone, medio, dudoso, cuando los investigadores, atribuyen, esto, al azar. Como que dice, bueno, qué tan serios son estos cuates, ¿no? Si dicen, no, pues es que eso fue, al azar. Sin embargo, sabemos, y está saliendo, cada vez más información, que realmente, el genotipo, quizás, sí está influyendo, en cómo, montamos la respuesta, a el daño pulmonar agudo. Y aquí se ve, como dependiendo, del tipo de alelos que tengan, va a ser mayor o menor, el grado de disfunción, y de insuficiencia, hipoxémica aguda. Finalmente, quiero pasar, a lo que es, la estrategia actual, o hacia, dónde vamos, en cuanto a, sí, todos ya aceptamos, que pues tenemos que hacer, una ventilación, de protección pulmonar, pero tenemos que empezar, a pensar también, en el diafragma, porque si estamos viendo, que impacta, y entonces viene, obviamente, la combinación, de ventilación, de protección pulmonar, y diafragmática. Obviamente, todos sabemos, que es, esta, se da por, volutrauma, atelectotrauma, biotrauma, esto es la ventilación, de protección, volúmenes corrientes bajitos, PIB, no demasiado elevado, pero sí, por arriba de 8, evitar hiperoxia, etcétera, posición, y aquí viene, un poco, la función, de la relajación muscular. Algo interesante, que está también, demostrado, la debilidad del diafragma, es común, en los pacientes, que están en ventilación mecánica, sean relajados o no, y eso, lleva a un mayor reingreso, a la unidad de cuidados intensivos, y mayor mortalidad, en el primer año, que están fuera, de la unidad de cuidados intensivos. Entonces, hablemos un poquito, sobre la disfunción, inducida por ventilador. Se han hecho estudios, en donde se han visto, que el diafragma, rápidamente, en 72 horas, empieza a perder, grosor, este es del grupo, de Bélgica, que es, quien está proponiendo, este nuevo esquema, junto con los canadienses, de manejo, de ventilación, de protección pulmonar, y diafragmática, y entonces, se ve que, en menos de 72 horas, ya tiene, ya tenemos, un disminuidor, de grosor, en más de la mitad, de los pacientes, y eso determina, el tiempo que van a durar, en ventilación, y si va a ser exitoso, el poderlos retirar, del ventilador. Entonces, finalmente, lo que estamos teniendo, es, un círculo vicioso, tiene el paciente, una falla pulmonar aguda, tiene que estar, en el ventilador, esto daña, no nada más al pulmón, sino también, al diafragma, y entonces, nunca lo podemos sacar, de ahí. Los, criterios, bueno, las razones, que se explican esto, es que obviamente, el pulmón, con daño pulmonar agudo, es un pulmón más pequeño, variable, dependiendo, del tipo de insulto, de si es focal, o no es, o es difuso, y obviamente, esto lleva, a una, transmisión, anormal, de esas presiones, que se están dando, tanto desde adentro, del pulmón, como desde afuera. En un pulmón sano, esto se da, como si fuera agua, se transmite, uniformemente, cuando ya hay un daño, esto, ya no se transmite igual, y como ven ustedes, si midiéramos, la presión, hay más daño, y si a esto, obviamente, nosotros estamos pensando, es que no lo sobre distiendo, porque estoy dando, ventilación de protección, pero al tener, una zona lesionada, hace que las otras áreas, aunque sean volúmenes, corrientes, de 6, 4 mililitros, por kilo, si los van a sobre distender, porque esto, actúa como sólido, finalmente, estamos aprendiendo, que la fuerza, del diafragma, es muy diferente, en la porción, obviamente anterior, que en la porción posterior, hay más, más aquí, y también, hay daño, cuando el diafragma, regresa, de hecho, hay varios conceptos, que hablan, de los daños, tanto concéntrico, que es cuando se da, una ventilación mecánica, no bien ajustada, en cuanto a tiempos, flujos, presiones, volúmenes, pip, etcétera, pero, el freno expiratorio, que es, lo que evita, que, perdamos volumen, cuando, exhalamos, y es, lo que pasa, cuando nos sacan el aire, no, es, algo que, influye mucho, en ese daño, sobre el diafragma, que lo lleva a inflamarse, y luego, a atrofiarse, la inspiración, obviamente, la inspiración no efectiva, y, el fenómeno, que se da, de disparo reverso, cuando el ventilador, está, el paciente, exhalando, y, y, eso hace, que como quiera, se contraiga, ¿no? Es un disparo reverso, o, quizás sea un mecanismo, de ambos, cuando damos, doble disparo, muchas de esas, se pueden ajustar, cambiando de modalidad, ajustando, parámetros, de la ventilación, pero si se ha visto, como quiera, que, obviamente, el estar con sepsis, con respuesta inflamatoria, hace que, las, el músculo, la sarcomera, pues se dañe, se inflame, eh, y, por varias vías, ¿no? Entonces, realmente, el, el, uso, de ventilación, de protección pulmonar, más, de protección, diafragmática, si nos va a llevar, a que podamos romper, todo esto, o sea, el paciente, está, no está sincronizado, obviamente, eh, de exceso, esfuerzo inspiratorio, obviamente, carga excéntrica, sobre el diafragma, ¿no? eh, las cargas, de estrés, sobre el pulmón, son difusas, y todo esto, llega, a que se, eh, perpetúe, daño, no nada más, a nivel del, del pulmón, sino también, sobre el diafragma. eh, como les presenté, en el artículo, reciente, obviamente, hay ventajas, de que el paciente, aunque tenga daño pulmonar agudo, conserve la ventilación espontánea, que son todas estas, ¿no? eh, se ve que, mientras el paciente, esté ventilando espontáneamente, pues, hay menos daño excéntrico, ¿no? Desde el punto de vista, hemodinámico también, obviamente, al expirar, y aumentar la presión abdominal, o al inspirar, y bajar la presión intratorácica, hay mejor retorno veroso, incluso caen las presiones, las resistencias, a nivel pulmonar, y mejora la poscarga, el ventrículo derecho, y también, desde el punto de vista, del músculo diafragmático, se evita la atrofia, la debilidad, disfunción contractil, eh, y obviamente, también, minimiza el grado de daño, por ese doble, o disparo retrógrado, ¿no? o reversa. La duda de sedación profunda, o ligera, obviamente, las guías, de manejo de sedación, y ya están por salir, también, las, las que están en, en español, para España, y Latinoamérica, básicamente, todas hablan de que, lo ideal es, si se puede, y si se evita, esa asincronía, disincronía, y se logra, esa ventilación, de protección pulmonar, con el paciente, ligeramente sedado, y sin relajación muscular, pues, es lo ideal, tiene todas estas ventajas, ¿no? movilización temprana, y las complicaciones, asociadas a la postración, menor delirio, y entonces, ¿cuál es la propuesta, ahora, como para tener, una combinación, de ventilación, de protección pulmonar, y diafragmática? Un adecuado intercambio gaseoso, menos carga, que se transmita, hacia pulmón, y diafragma, un adecuado esfuerzo, inspiratorio, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, y eso es lo que lo vuelve, muy difícil, y obviamente, recrutar, el pulmón recrutable, recordemos que es un, pulmón de bebé, porque está dañado, pero es diferente, si es un daño unilateral, lobar, segmentario, versus, un daño difuso, ¿no? Entonces, este sería, las metas, o, el algoritmo, para manejar a un paciente, con esta, nueva estrategia, de ventilación, obviamente, un adecuado intercambio gaseoso, todos sabemos aquí, que no lo vamos a llevar, a los niveles fisiológicos, mientras tenga el daño agudo, ¿no? Toleramos acidosis, toleramos, que esté con buena oxemia, y evitamos la hiperoxemia, obviamente, las cargas, esas sobre el pulmón, pues, obviamente, lo ideal, es que podamos medir, esas presiones, desgraciadamente, si no está difundido, lo de la, el, el electroencefalograma, y la relajación muscular, pues, esto va a tardar, yo creo todavía, cinco a diez años, pero la idea es, entre menos cambio brusco, exista de esa presión, va a haber menos daño, no nada más en el pulmón, sino también en el diafragma, ¿no? El tener, ya, el, calculado ese factor, de cargas, sobre el pulmón, por abajo de dos, es lo ideal, porque si uno llega a ese 2.5, ya la posibilidad de que sobreviva el evento, baja. En cuanto al esfuerzo inspiratorio adecuado, lo ideal es que tenga una presión, o se genere una presión, cuando alguien respira normalmente, y esto, repito, es para esa parte de que, ni tanto que queme en santo, ni tanto que no lo alumne, no lo queremos poner de flojo, y que se atrofie, pero tampoco lo queremos desgastar, que se inflame, se dañe, y luego se atrofie, ¿no? Tomando en cuenta lo que les decía, del pulmón bebé, ¿no? Pipidial, todos sabemos que existen varias maneras, de calcularlo y de verlo, quizá, ahora, sean unos más nuevos, que sean más funcionales, pero, el pipidial, pues va a depender, de cómo esté esa función ventricular derecha, sabemos que no lo podemos poner, sin repercusiones a ese nivel, de la hemodinamia, y obviamente si es, el daño, dependiendo del tipo de, de daño, ¿no? El tener un pipa adecuado, obviamente va a lograr estos, efectos, yo creo que esto ya está, bastante bien demostrado, pero también se está viendo, que el pipa adecuado, también va a minimizar ese daño, sobre el diafragma, ¿no? Va a generar, si yo estoy bien inflado, menos impulso, desde el punto de vista central, para la ventilación, y, esto es, muy interesante, cuando el paciente está expirando, va a haber, menos resistencia, y menos contracción, durante esa relajación, entre más pip tenga, y entre más adecuado, esté, ajustado, mi, mi presión positiva, al final de la expiración, ¿no? El monitoreo, yo creo que sí va a estar, ayudando, a estas estrategias, y aquí ven ustedes, lo que hay hasta el momento, les decía, quizá lo más dinámico, y en tiempo real, la mayoría de estos son, desde el punto de vista, de estudios, que están ahorita, por demostrar, qué tan útil, es o no, el, cuidar el diafragma, para evitar, más daño, pero hay, por ejemplo, esta, la tomografía, con impedancia eléctrica, que es en tiempo real, incluso ve uno, cómo se airea, o no, bien el pulmón, qué parte sí, qué parte no, pero algo que sí, estamos teniendo muchos a la mano, es el, el ultrasonido, y ahí podemos rápidamente, también ver, qué tanto se está afectando, o no, esa función, diafragmática, en cuanto a inflamación, y en cuanto a, a atrofia, entonces, yo creo que sí, en conclusión, obviamente, es difícil, es complejo el uso de relajantes, si los vamos a usar, hay que monitorizar, y si pueden llegar a intervenir, obviamente, para facilitarnos, lograr esa ventilación, de protección pulmonar, con el intercambio adecuado, obviamente, disminuir las cargas, o el estrés, sobre el pulmón, y sobre el diafragma, obviamente, ajustando, el mejor esfuerzo inspiratorio, va a haber ocasiones, en donde, pues, si hay que relajarlo, de plano, porque está, está generando mayor presión negativa, que lo que le podemos dar, con la modalidad que tenemos, por el daño pulmonar que tiene, y es, yo lo veo eso, la analogía para mí, de eso, es como si fuera, un edema pulmonar agudo, post obstructivo, que le estoy agregando, al daño que ya tiene, y obviamente, nos ayuda también, la relajación, para poder ajustar, el PIP adecuado, sin tanta repercusión, hemodinámica, en cuanto a grado de sedación, y de relajación, pues, obviamente, necesitamos tener, quizá a la mano, los monitores adecuados, ¿no? En conclusión, yo creo que, el uso de relajantes, en la terapia intensiva, si nos ayuda, para todos los, la, la interfase, con el ventilador, y poder proteger, no nada más el pulmón, sino también el diafragma, lo que si es un hecho, es que hasta ahorita, lo publicado es, hay que darlo tempranamente, por no más de 48 horas, lo ideal, yo considero, es monitorear, objetivamente, mediante, análisis, biospectral, del electroencefalograma, o con electroencefalograma, la profundidad de sedación, y si con un monitor, cuantitativo, la relajación, y, mi crítica, al examen, al estudio, este multicéntrico, del New England, es, que no minimicemos, y pensemos, que no, no es efectivo, porque quizá, si tengamos una variación, ahí genética, que nos hace, como lo tienen ellos ahí, aunque digan que es al azar, de que si respondió, esa población latina, o hispana. y, y,